Hola gente, ¿cómo andan? Hoy nos ponemos en modo vintage ochentero, ya que vamos a analizar el aporte de cuatro bateristas icónicos del hard rock de los 80 como es el gran Tommy Lee de Motley Crue, Steven Adler de los Guns N' Roses, Tico Torre de Bon Jovi y Joy Kramer de Erosmet. Así que si son fans de estas leyendas del rock ochentoso, no se pierdan el video de hoy. Dada la intro y nos toca hablar de cuatro bateros referentes de los 80 y que todos tienen su propio estilo. Como hay mucho de qué hablar arrancamos de una, ya que el que abre este análisis es mi favorito de los cuatro como es el gran Tommy Lee de Motley Crue, un baterista que llevó con sus solos el show y el espectáculo a otro nivel desde los 80 hasta la actualidad que ninguno pudo igualarlo hasta hoy. Su enfoque como baterista estuvo vinculado a acompañar la canción y ser la base sólida de los legendarios riffs de guitarra de Mick. Sin embargo, logró destacarse entre otras cosas por sus bases de doble bombo como es el caso de Lightwire. En esta pista clásica de la banda ya notamos dos sellos característicos de Lee, el apagar los platillos con sus manos y el uso protagónico del cencerro. En Camón and Dance también vuelve a recurrir al uso del cowbell marcando el tempo como una especie de puente. Kickstar My Heart es otro ejemplo de ser la base sólida y potente de los grandes riffs de Mars. En Dr. Feel Good escuchamos a Tommy tocar con mucho groove y un sonido súper grande y denso, influenciado por John Bonan de Led Zeppelin. Sin de dejar de destacar el increíble sonido de batería que tiene esta canción, ya que se dice que se usó un subwoofer en el bombo debido a que Tommy escuchaba hip hop y quería que los graves se destaquen mucho en la mezcla como en los discos de este estilo. Dicho esto, me parece que donde más se destacó como baterista fue en los discos Dr. Feel Good de 1989 y el álbum homónimo de 1994. Sin dudas Tommy puede ser la definición perfecta de un baterista de rock a la vieja escuela por su pegada contundente, su groove y ritmo sólido, como acentuaba con sus platillos, su audio grande de batería, entre otras cosas. Y llega el turno de hablar de Steven Adler, ex miembro de los Guns. De más está decir que fue partícipe de uno de los álbumes más importantes de la historia del rock. Al igual que Tommy, Steven también se enfocó en ser la base sólida de los épicos riff de guitarra con su característico uso del cencerro. El clásico Welcome to the Jungle es otro claro ejemplo de lo bien que se acoplaba su cowbell a los temas de los Guns. También en esta canción notamos cómo acompañaba con sus platillos los distintos cambios de acordes, otra de las improntas de su estilo. Steven también fue un baterista creativo a la hora de componer sus ritmos, acompañado de mucho feeling. A mi parecer, el mejor momento de los Guns y de Adler como baterista lo encontramos en el show de Ritz de 1988, donde Steven toca con mucha potencia y pasión. El anteúltimo baterista del que vamos a hablar en este video es Joy Kramer de Erosmet, un batero que creó una de las intros de batería del rock más icónicas y reconocibles. Joy supo acompañar con mucho grupo los distintos temas de la banda con un estilo blusero mezclado con rock, junto a un toque con mucha dinámica. Su faceta hard rockera y donde más se destaca con una marcada influencia del bonzo de Led Zeppelin es sin dudas el tema Nobody's Fall. En Sweet Emotion lo escuchamos acompañando perfectamente un riff de guitarra bien hard rockero Led Zeppeliano. Y si todavía no notaron la fuerte influencia de Bonham and Joy, solo basta con ver sus solos de batería tocando con las manos. Y cerramos con el maestro Tico Torres de Bon Jovi que al igual que Joy, también creó una intro de batería super famosa en la historia del rock. Su estilo siempre se caracterizó por una pegada super potente con la cual le sacaba un sonido aplanador a sus baterías, además de ser super sólido y con un gran tempo a la hora de tocar en vivo. También se lo destaca mucho por sus increíbles feels en varias baladas. Traemos de vuelta la canción Always, ya que al final toca unos feels poderosos que se adaptan perfectos a dicha balada. Lo mismo aplica para Keep The Fate. A modo de cierre, podemos decir que lo que tienen en común los cuatro es que su forma de tocar siempre estuvo abocada a acompañar los riffs de sus guitarristas, además de tener un enfoque de menos es más o tocar lo justo y necesario para que la canción funcione, y que se hayan convertido así en grandes hits que siguen vigentes hasta el día de hoy. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like, y en la caja de los comentarios me gustaría saber cuál es su favorito de estos cuatro, cómo armarían su podio en base a sus gustos o la influencia que tuvieron en la forma de tocar de ustedes, o cualquier dato extra que haya pasado por alto va a ser más que bienvenido acá abajo en la caja de los comentarios. Así que eso fue todo por hoy, les mando un abrazo grande y nos reencontramos próximamente.